Tú estás como pa' mí Yo puesto pa' ti desde que te oí Quiero darte como le doy el beat Baby, estás como pa' mí Tú estás como pa' mí Yo puesto pa' ti desde que te oí Quiero darte como le doy el beat Baby, estás como pa' mí Quiero comerte la carita entera Para que yo te viva fuera No te mola de ella que era Póntelo en el fin de la Te quiero toda Ven, tengamos, baby, como yo Si tienes más pichas es que se jodan Tú tuiteando frases amorfosas Uh, te quiero toda Ven, tengamos, baby, como yo Si tienes más pichas es que se jodan Tú tuiteando frases amorfosas Uh, tú estás como pa' mí Yo puesto pa' ti desde que te oí Quiero darte como le doy el beat Baby, estás como pa' mí Tú estás como pa' mí Yo puesto pa' ti desde que te oí Quiero darte como le doy el beat Yeah Baby, estás como pa' mí Como pa' mí Yeah Uh, uh, uh 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 Es Basquia Uh, uh, uh Y Royal Life Uh, uh, uh Y Neoniga Uh, uh, uh Hey, ey Llama Pa' matar estas ganas Te doy to' la semana Tú se las llama Pa' matar estas ganas Tú dime y te lo pongo Llama Pa' matar estas ganas Te doy to' la semana Tú se las llama Pa' matar estas ganas Tú dime y te lo pongo Ey, si tú vienes Tú te vienes Ey Como televisor antiguo Voy a prenderte sin control No te mientas Ganas tienes Ey Es inevitable que contigo Yo pierda el control Yeah Eso abajo está dripping Bajo pa' tu casa Con un acete creepy Te gusta En mi planeta usted ajusta Pa' que te mueves Tengo la ruta Y yo no sé Pero me busqué Cuando te probé Me puse pa' usted Y yo no sé Pero me busqué Cuando te probé Me puse pa' usted Solo Llama Pa' matar estas ganas Te doy to' la semana Tú se las llama Pa' matar estas ganas Tú dime y te lo pongo Tú dime y te lo pongo Toma Pa' matar estas ganas Te doy to' la semana Tú solo llama Pa' matar estas ganas Tú dime y te lo pongo Llama pa' verte Si tengo suerte Podré comerte otra vez Hey, baby Hey, baby Solo a mí Solo a mí Tú me dañas la mente Y yo no sé Y yo no lo sé Y yo no lo sé Y yo no lo sé Esa cana, tú dime y te lo pongo Ya no te quiero ver, si nos vamos a coger Tú brincando encima de mí, yo mirándote Con el modo yo en el cel y no piensa en él Que tú me querías comer y yo también Dice que la nota se le eleva Si estamos haciendo los dos el amor Cuando se siente sola, soy quien la controla Y la puesta lleva al sky Estás sintiendo el tiempo lento Soy quien la motiva y se me trepa encima Cómo va, tú me juzgaste y yo me juzgué La primera vez que tu cuerpo yo toqué Una dimensión, mami, diferente al resto La verdad es que yo tu cuerpo sí me lo merezco, baby Basque, Royal Light, mami Y Royal Light, mami Y Neonica Imagínate lo boleto que está el tema Que hasta Basque le metió Jajaja 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 Esta loquera Ya, 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 ya Esa sonrisa que tiene cuando me mira Ojito chino, nadie como tú me cuida En mi cuello yo llevo una ave maría Pero contigo no malo me pasaría Tú eres un muleto de la suerte Pasas por mi casa para verte Contigo es poco decir pa' siempre Brilla como mi necklace Contigo es lo mundo es el sanzante Tus voces es el soundtrack de la norte Un misterio es como el de Riverdale Tú, 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 solo me gustas tú Por ti me haría un tattoo Y es que no me viene tú, right Y es que ya no hay otra de tu talla Te he visto a mil veces y no hay falla Esa sonrisa que tiene cuando me mira Ojito chino, nadie como tú me cuida En mi cuello yo llevo una ave maría Pero contigo no malo me pasaría Tú eres un muleto de la suerte Pasas por mi casa para verte Contigo es poco decir pa' siempre Es que ya no hay otra de tu talla Te he visto mil veces y no hay falla No hay niña 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 You sonrisa, 상ena de cumplidos Lo que alguien Lo que alguien Lo que alguien Martén M Danke Lo que alguien Tengo miedo de perderme Pasan los días y no consigo olvidarte Cuando tú quieras, ven de frente Yo no sigo el toby, no aprendo a amarme ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Si todo está bien, ¿por qué yo no? ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Si todo está bien, ¿por qué yo no? Te veo feliz de que no estás conmigo Te viste y me dejaste el corazón partido Ya sé calor por aquí, siento frío No sabes lo que pienso cuando te miras Siempre estoy que te voy a llegar a hablar Te puse tu nombre en mi Pokémon Otra vez te escribo una canción Tengo miedo de perderme Pasan los días y no consigo olvidarte Cuando tú quieras, ven de frente Yo no sigo el toby, no aprendo a amarme ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Si todo está bien, ¿por qué yo no? ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Si todo está bien, ¿por qué yo no? ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Si todo está bien, ¿por qué yo no? ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Si todo está bien, ¿por qué yo no? ¿Qué vas a volver? Eso no lo sé Yo estoy cansado de esto Ah, ah, ah A empezar yo te pienso Ah, ah, ah Tú dime tú no empiezo Ah, ah, ah Tú no te comienzo Ah, ah, ah Si llegamos tú tú y que te quiero Dime qué pasó con lo que soñamos Solo seamos, no eran verdaderas Que si no éramos los que buscábamos Comiendo ahora si no pongo el teléfono Ya no me gusta ver la televisión Tal vez en lo que tú y yo no somos dos Yeah, eh Siento que estás faking Toda la semana pienso en comerte, hey Bajar pa' casa pa' hacerte parte, baby Yo estoy vinculado pero no sé tú, baby Yo estoy cansado de esto Ah, ah, ah Sin pensar yo te pienso Ah, ah, ah Dime tú no empiezo Ah, ah, ah Dime tú no empiezo Ah, ah I know Says Fremski Time to settle down Take a steady one page up like a Become a composer Small problem with the CV though I can't harmonize a corral I don't know about chords Don't know anything about intervals No chill Yo me hacía pa' verte No he tenido suerte No te tengo y las canas crecen Voy sola a veces Yo casi no arreglo a mi cama La rutina de la semana Pero tú le perdí la cama Nada está bien Nada está bien Nada está bien Pero eso está bien Pienso en si te vuelvo a ver No me digas después que nunca te miré la cara Me faltan las palabras Pa' decir lo que siento Mas aún te quiero Ah, ah, ah Ya la suerte no está a mi lado Toda la foto y los videos borrado Solo pa' ver si te olvido Es que yo no junto estoy castigo yo Tan diferente que vos Pero muero solo con tu voz Ay, qué mal se puso la canción La de nosotros todos Yo me hacía pa' verte No he tenido suerte No te tengo y las canas crecen Voy sola a veces Yo casi no arreglo a mi cama La rutina de la semana Esto lo perdí la cama Nada está bien Nada está bien Pero eso está bien Pienso en si te vuelvo a ver No me digas después que nunca te miré la cara Me faltan las palabras Pa' decir lo que siento Mas aún te quiero Voz y裡面 Te haré solo Pero aún te quiero Ya la verdad Te haré solo Solo que no te quiero Va a ver Porque me hay una tranquila Gracias por ver el video